12 horas con 7 minutos, estamos en vivo a través de Radio Latina 103.9 y estamos con el diputado provincial Luis Lucero Guizet, quien también es candidato nuevamente a diputado provincial. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Vanessa. Un gusto. Gracias por acompañarme en este momento tan importante para todos. Pero siempre lo hemos acompañado. Sí, por supuesto. Pero destaco este momento en particular, que es tan importante para todos. Creo que el hecho de salir a votar, ver la afluencia de ciudadanos que se han volcado de manera masiva, lo vemos en las largas filas que hay esperando para emitir el voto, creo que es realmente muy alentador de que la sociedad participe y que se vuelque masivamente a votar. Creo que esto es importante. Bien, cuéntanos acerca de cómo se ha desarrollado las jornadas, se levantó la mañana, qué pidió, qué hizo, dónde va a esperar los resultados. Un día más de estos de trabajo, venimos haciendo un trabajo muy arduo en todo este último tiempo. Y bueno, hoy salir, organizar todo lo que es fiscalización, y una vez cumplido con todo esto, viendo que ya se ha normalizado todo el trabajo en las escuelas, cumplir con la obligación cívica de venir a votar. Luego, bueno, es un día de mucho trabajo, mucha actividad, reponiendo fiscales, asistiendo en todo lo que hace falta. Nosotros que tenemos candidaturas departamentales, también asistiendo a otras localidades del departamento, y bueno, luego esperar los resultados todos juntos en el comité seguramente para poder tener definiciones, que creo que va a ser a altas horas de la noche. ¿Van a estar en la parte de lo que es origole o van a estar en pescadores? No sabemos por qué no hemos armado aún la logística del búnker, pero es muy posible que lo hagamos en el centro, en la calle Pescadores, es muy posible que lo hagamos ahí, seguramente cuando lo tengamos todo listo les vamos a comunicar a ustedes para que también podamos compartir esos momentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables.